Alga que hablé que si no Alga que hablé que si no Me coge el gallo rupina Eso le dijo el perico Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo cogió por la guardarraya Y el periquito cansado En el suelo se tiró Ay Dios Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como un tiro El perico Como un tiro El perico El suelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidado con pegallos 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 que esas sí son para usted cuidadito con pegallos cuidadito cuidadito con pegallos cuidadito cuidadito con pegallos cuidadito cuando el periquito vio que la cosa iba a deber cuando el periquito vio que la cosa iba a deber al gallo le dijo espera gallo usted se equivoco que la cosa iba a deber cuidadito con pegallos cuidadito cuidadito con pegallos cuidadito cuidadito con pegallos cuidadito yo vine de Portugal por mi gracia me compraron yo vine de Portugal por mi gracia me compraron Periquito real, dame la patica para Portugal Currutá, currutá, en la puerta está Esta gracia compa y gallo, no me acaba de gustar